En la conferencia de ministeriales de Bahía y de Narombe ha demostrado que la AMC puede lograr resultados significativos en el acuerdo de la situación de comercio, la decisión de suprimir las subvenciones a la exportación de productos artículos, unimos a la ampliación del acuerdo sobre tecnología y la información, todos esos son algunos de los acuerdos comerciales más importantes conseguidos durante una generación. Así, todo ello ha infundido un nuevo río a nuestro trabajo. Los miembros estudian ahora cómo podemos avanzar en numerosos ámbitos. Al final del año tenemos la conferencia ministerial en Buenos Aires, que puede ser una buena oportunidad de progresar. Gracias por ver el video.